El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la resolución que el pasado 6 de octubre aprobó el Parlamento Catalán que contempla convocar un referéndum de presidencia como muy tarde el 17 de septiembre del próximo año. Y la convocatoria de elecciones constituyentes, seis meses después, si gana la opción independentista. El Constitucional advierte a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y a los demás miembros de la Mesa, así como al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de las responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si ignoran este mandato. La suspensión cautelar es consecuencia directa y automática de la invocación por parte del Gobierno Central del artículo 161.2 de la Constitución, que también determina que el Constitucional debe ratificar o levantar la suspensión en un plazo de cinco meses. Además, el Pleno ha dado 20 días de plazo al Fiscal y al Parlamento para que presenten alegaciones al escrito de la Abogacía del Estado que ha llevado a la suspensión.